¿Cómo ingresar a Geniali? Antes de entrar a la aplicación, es recomendable que accedas a tu correo institucional. En una nueva ventana, entra a la dirección Genial.ly. Haz clic en Regístrate. Acepta las condiciones de uso y políticas de seguridad. Selecciona la opción Continuar con Google y elige tu cuenta de correo institucional. Ahora, en el sector Educación, escoge el nivel académico que cursas. Por último, elige tu perfil haciendo clic en Alumno. Te damos la bienvenida a Geniali. Haz clic en Empezar para iniciar el recorrido por la aplicación, la cual te guiará en la búsqueda de plantillas y en la elección del tipo de contenido. En la configuración de la cuenta, podrás ver que tienes un plan gratuito. En un plazo máximo de 48 horas, esta cuenta se actualizará al plan educativo. Ingresa a Geniali y dale vida a tus contenidos.